La imprudencia de un conductor de bus en la ruta Vila Nueva cobró la vida de un adolescente de aproximadamente 14 años de edad preliminarmente conocido como Edin Oseas Rodríguez Pineda quien laboraba como ayudante de esta misma unidad de transporte El hecho se registró en el barrio Lempira, atrás de la escuela Ramón Rosa entre la 9 y 10 calle 7 avenida Según testigos, relatan que el menor de 14 años laboraba desde hace una semana en este rubro y mientras se iba a subir a la unidad del conductor ya llevaba el movimiento del autobús de esta forma el aroxizo perdió el equilibrio y cayó tendido al suelo siendo así aplastado por las llantas del mismo bus al lugar de los hechos se hicieron presentes familiares y amigos quienes lamentaron profundamente la pérdida de su ser querido